Tiro para Román Martínez, buena presión la que ejerce Lodeiro, se escapa igualmente Román Martínez, deja para Marconi, cambia de lado, intenta la luz para la derecha con José Gómez, se junta rápidamente con Román Martínez, buen toque diagonal para San, se abre sobre la izquierda, libre aprecio por así, Acosta, ataca Acosta, entra al área, enganza Acosta, balanza, prueba la arco, ¡Gol! 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 De la luz, 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 lo hizo Laucha, Acosta en la primera que tuvo el partido, en la primera que tuvo el granante, por último fío de San sobre la alumna, apertura sobre la izquierda y atacó el diagonal a Acosta, muy decidido, se apreció el área, y at蒸ó de afuera para el medio, remató fuerte, cruzado para que la pelota entre junto al primer palo de León y en la primera llegada del partido en el club de golza y goles en la fortaleza se los grita Lanús y les grita a todos les grita a todos Lanús es el más puntero de todos señores minuto 30 de juego en área al seguido gana el granate, gana Lanús 1 a 0 ante vos que quien lo hizo, el ídolo Lauchacusa ah pero si el partido va a tener este ritmo seguramente quedará en la historia casi no tocó la pelota boca dio un lateral y la recupera enseguida Lanús, un minuto 20 segundos cuando Acosta metió una diagonal, enganchó de izquierda al medio, decíamos hay que pegarle arrastró al primer palo de León, la pelota Nietzsche levantó del suelo, no arrancaba el partido arrancó y ya gana Lanús 1 a 0 eso en fútbol se llama concentración Lanús está totalmente concentrado lo que va a hacer dentro Boca todavía no está concentrado por eso Acosta le metió ese derechazo impresionante y Lanús va ganando 1 a 0 gana Lanús, 1 a 0 presiona arriba recupera Moche y está Acosta libre para el segundo centro para Acosta se pasa lo tiene a Milón a Milón para el segundo choque en el área aún es Milorio y León Milorio se abrancó sobre la pelota la manga del córner tiro de esquina para Lanús que se lo lleva por delante a Boca y ahora te informa Miljugadas punto com está empezando gol gol de Lanús de Lanús go la luz el Pepe lo empujó sobre la línea, el centro que vino de la izquierda, jugaron rápidamente pero todo empezó en otra alta presión de Lanús recuperó Mous que tocó para Almirón y después vino el centro del tiro de Kida anticipó el propio Almirón en el vértice de la área chica y se arrojó encima de la pelota el Pepe San cuando ya lo habían superado a Orión debajo del arco lo aseguró el Pepe y se apareció a Costa el otro gran ídolo de toda esta gente es el Pepe San que ya gritó 4 minutos apenas de partido Lanús ya gana 2 a 0 sobre Boca, quien lo hizo ahora, ahora si el goleador Pepe San lo hizo el bambino dice un equipo está concentrado y otro no un equipo está lleno de dudas y no sabe cómo resolver la presión alta se resiste a reventarla Pérez no quiso reventarla Almirón apuró, ganó un córner y San, como todo goleador se tiró de cabeza para empujarla con el pecho vayan a saber cómo la metió gana Lanús 2 a 0 en el amanecer del partido yo dije que Lanús tenía delanteros con gol y no me equivoqué no podés entrar a la cancha con esta desconcentración y Lanús está aprovechando cada instante de la desconcentración de Boca se trata de la mel y Lanús 2 está intention a la con nosotros sí no podés yüz el el Gracias por ver el video